Buenas tardes, señor embajador de Grecia, señora directora general del libro, miembros de la Junta Directiva, director del Círculo y tantos y tantos admiradores de Theodorus Califatidis, que me explicó el otro día cómo se pronunciaba en griego su nombre realmente. El Círculo de Bellas Artes tiene hoy el honor de entregar su medalla de oro a Theodorus Califatidis, un autor cuya obra y trayectoria no podrían encajar mejor con el concepto de Casa de Europa que esta institución lleva por bandera desde hace tiempo y que viene afianzando y reforzando en estos últimos años, no sólo por su programación, sino también por el compromiso que tiene en el ámbito europeo con la denominada European Alliance of Academies, Alianza de Academias Europeas, en la que el Círculo representa, es el único representante de nuestro país entre otras sesenta y tantas instituciones. Además, este año es un año muy especial en el que España presidirá el Consejo de la Unión Europea desde el 1 de julio hasta finales del 2023. Y, en este momento, Califatidis representa con sus maravillosos y fantásticos libros esos valores de una cultura comprometida, transnacional, diversa e igualitaria que, como vínculo idóneo para hacernos preguntas y ponernos en tela de juicio a nosotros mismos, indaga en nuestra identidad, en nuestras raíces, en las migraciones, con una mirada al pasado que nos sitúa en la comprensión de un presente complejo por esa carencia de claves para interpretarlo que sí nos ofrece este enorme autor. En un mundo acelerado, de pocos caracteres y rápidas e improvisadas reflexiones, leer a Califatidis supone un ejercicio de encuentro, de paz, de sosiego y, por qué no, de belleza. Las palabras, como él mismo ha escrito en su último libro, son más concretas que la vida. Por ello, hay que atender a su escritura para escuchar en ello la resonancia de la vida. Una escritura donde se destila la condición de unas lenguas en las que se define la cuestión, siempre extrañada, de una identidad propia. Y ésta reside, si reside ésta, en la lengua en la que se escribe, el riesgo de sentirse extranjero pasa a ser interior. El sentimiento más profundo de la soledad que acecha en la aceptación de ser otro. El encuentro de Califatidis con la nueva lengua que le acoge es clarificador. Cito, así escribí mis primeros poemas. El significado de las palabras todavía no formaba parte de mí. Escribía sin saber qué quería decir. Escribía porque eran nuevas y porque quería darles el significado que quisiera. Escribía, escribe Califatidis. Una forma, por tanto, de enfatizar la diferencia entre significante y significado. De cuestionar la oposición entre lo sensible y lo intangible y lo inteligible. Hasta alcanzar el resultado de una escritura que obtiene la naturalidad que rehúye de la adjetivación y de la metáfora al centrarse en la estructura interior del lenguaje. La condición del signo que integra en sí mismo aquella oposición de la idea y de la forma. Juan Cruz, entusiasmado con Califatidis, escribió lo siguiente. El hecho de que Otra vida por vivir, la primera obra que cayó en sus manos, era, cito, literatura. Pero sobre todo era un ejemplo de cómo la vida se puede torcer y enderezarse gracias a milagros que tienen que ver con la resurrección de la lengua o de la patria. Fin de la cita. Era, ante la pérdida paulatina de la lengua propia, la resurrección de la palabra. O lo que entiendo como algo que es lo mismo, el ser del lenguaje. La escritura de Califatidis posee la presencia de esa mirada que nos retrotrae en el tiempo y nos sitúa en las cicatrices e incertidumbres de la misma Europa, a través de un ejercicio de memoria y archivo familiar que resulta apasionante. Cualquiera se introduce en los recuerdos de esa familia como si formara parte de ella, porque lo que hace el autor, en el fondo, es contarnos cómo somos nosotros, los europeos, y la influencia grecolatina que nos envuelve y que guía nuestros pasos. En esos abuelos, abuelas, padres y madres, nos reconocemos o reconocemos nuestros propios orígenes. Califatidis ha publicado más de 40 libros de ficción, ensayo y poesía traducido a una multitud de idiomas. Nació en Grecia, perdón por desvelarlo, en 1938 y emigró a Suecia en 1964, donde consolidó su carrera literaria. Ha traducido al sueco, al griego, a grandes autores como Igman Berman, August Steinberg, así como del griego al sueco, a Janis Rizor o Mikis Theodorakis. Ha recibido muchos premios por su trabajo tanto en Grecia como en Suecia, país en el que reside actualmente. En España ganó el premio Cálamo Extraordinario en el 2019 por Otra vida por vivir. Posteriormente, Galacia Gutenberg ha publicado sus novelas, El asedio de Troya, Madres e hijos, Lo pasado no es un sueño, Timandra, Moremorriña y tantas otras. En su último libro, publicado en España, Un nuevo país al otro lado de mi ventana, explora sus orígenes griegos y la persona en la que se ha convertido después de décadas de vida en Suecia. Sin duda, este es el libro más personal del autor, aquel en el que reflexiona con más profundidad sobre los grandes temas de sus novelas, el individuo y la historia, la inmigración y el sentido de pertenencia, la lengua y la memoria, el amor y la identidad. Robert Louis Stevenson escribió en El compromiso moral del escritor lo siguiente, cito, «Sería deseable que toda obra literaria naciera de los impulsos humanos saludables y poderosos, ya sean graves o alegres, divertidos o románticos. Hay un tiempo para el júbilo y un tiempo para el llanto, para ser serio y para ser sentimental, para la ascética y para la celebración de los placeres. Y si un hombre consigue combinar todos estos extremos en un libro, cada uno en su lugar y proporción correctos, el resultado será sin duda una verdadera obra maestra de moralidad y de arte para el mundo entero». Theodor Califatidis lo ha conseguido. «Quizá sea más fácil ver lo que alguien no es que lo que es», escribe en un apartado de su último libro. Pues debemos contradecirle, admirado y querido Theodor, ya que esta junta directiva ha visto con claridad lo que sí es, un escritor con todas las letras. Y por ello queremos otorgar la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, nuestra más alta distinción. Aplausos. Aplausos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Señor Presidente, honorables miembros de la Presidencia, señoras y señores, no formaba parte de mis sueños que algún día estaría aquí, delante de todos ustedes. No estaba preparado para este regalo generoso, cálido y casi descarador de su parte. Por lo tanto, realmente no sé cómo agradecerlo, pero incluso sin saberlo, quiero asegurarles mi profunda gratitud. Vivirá en mí mientras mis flacas piernas griegas puedan moverse, y más allá de eso, vivirá en mí mientras palpite mi corazón. Muchas, muchas gracias. Pero tengo mucho más que agradecer. Gracias. Mi editor, Joan Tarida, y el equipo que lo rodea, las traductoras, las traductoras cuya profesionalidad y competencia me impresiona cada vez. Gracias. Olvido beber todo el tiempo, constante. Gracias, muchas gracias. Los libreros, los grandes escritores que escribieron sobre mi primer libro en español, los libreros que recibieron siempre mis libros con inusitado entusiasmo y calidez, y finalmente todos los lectores. No es una exageración decir que estoy a la vez agradecido y sorprendido. Cabe preguntarse qué buscan los lectores españoles en mis libros, y qué encuentran. Espero que aprendan algo, pero una cosa es cierta. España me ha enseñado mucho, y tiene mucho más que enseñarme. El primer libro en español que leí fue Don Quijote, de Cervantes, que formaba parte de una serie llamada Clásicos Ilustrados. Por supuesto, no entendí las intenciones o sutilezas del libro. Lo leí como entretenimiento, un anciano que golpea molinos, que monta un caballo viejo con el nombre más hermoso que he visto en mi vida, Rosinante, y que es seguido de un sirviente pintoresco que ocasionalmente actúa de manera más sensata que su amo. Me divertía que tuviera una amante que no sólo luchara contra la realidad del mundo, sino también por su propia salvación, es decir, por encontrar el amor, conquistando y vivir con él. Las ilustraciones del libro eran más cómicas que realistas. Todo ese asunto indicaba que no debía tomarse en serio, y no lo hice. Me fascinaba más Dulcinea, el viejo rocinante, el robusto panzo. Simplemente lo leí como un libro para niños. Más adelante lo volví a leer a instancias de un amigo más avanzado literariamente que yo, el cual afirmaba que Cervantes era el único escritor que había logrado lo que la mayoría de los escritores sueñan, escribí un libro para todos, para niños y para adultos, para mujeres y hombres, para creyentes y no creyentes. Así que lo releí, e incluso más tarde lo releí de nuevo. Cada lectura era un nuevo viaje. No hay muchos libros de este tipo en la literatura mundial. Según mi amigo, sólo Don Quijote. Hoy en día concuerdo con él en eso. Cervantes cumple uno de los criterios más importantes para un buen escritor. Quería ver, no ser visto. Esto último, hablando entre paréntesis, ha destruido muchos escritos cuando el autor ha querido ser superior a sus libros. Pero esa es otra historia y eso se puede guardar para más adelante. Al escribir necesitas un poco de suerte. Un caluroso domingo de hace tres años cogí el tren de Madrid a Toledo. Quería ver la casa del greco y lo hice. Fue una experiencia ver su luz única. Aprender cuán complicada era la técnica que usaba. Cuán pacientemente trabajaba. Los maestros no sólo tienen más talento que el resto de nosotros, pero también trabajan más duro. En su retrato del primer inquisitor cadenal Niño de Guevara, volví a ver la mirada que llamé mirada de aniquillamento. La había visto antes en mi pueblo griego, la había visto en Estocolmo cuando era un joven inmigrante. Es la mirada del fanatismo. Ve sin ver, desgradiadamente. Tanto Grecia como España han tenido que vivirlo. Esa es la mirada que enfrentó el greco cuando fue acusado de pintar a Los Ángeles sin alas. Los recuerdos de la guerra civil griega se precipitaron sobre mí y salí a la ciudad para que se disiparan. Iba paseando despacio por la judería y de repente vi un cártel, Ruta de Don Quixote. Un poco más abajo un nuevo cártel, a la entrada de una taberna muy antigua que ya no lo era. Cervantes solía ir allí cuando estaba en Toledo. Él y el greco fueron contemporáneos. ¿El greco fue a la misma taberna? ¿Se conocían? ¿Se conocieron? ¿El extraño de otro país y el extraño en realidad? No lo sé, pero me gusta pensar que lo hicieron. Era hora de volver a Madrid. El tren estaba repleto de gente. Aún así, había cierto orden, sienta calma. Una niña tenía tres niños pequeños con ella que se aferraban a ella como racimos de uvas. La escuchaban leerles y a veces se reían. Bueno, ¿quién les leía? Don Quixote, por supuesto. Una vez más, quedó claro que Cervantes había escrito un libro para todas las edades. Un hombre que no entendía su mundo. Mucho de lo que se ha escrito desde entonces sigue sus pasos. Perdón. 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 Lo siento. Mi segundo contacto con España fue Federico García Lorca. Era el otoño de 1955. Acudí en una representación de bodas de sangre. El nombre era completamente nuevo para mí. El nombre era completamente nuevo para mí. Cuando tienes 17 años, ignoras muchas cosas. Entonces, no tenía ni idea de que Lorca viviría en mí hasta ahora, 67 años después. Fue por causalidad que terminara en el sótano oscuro del teatro esa vez. Habíamos quedado en encontrarnos con mi novia en la misma galería donde estaba el teatro, pero ella nunca vino. La tequilla del teatro estaba abierta y el cajero era un caballero atento de unos 50 años. Me había estado observando todo el tiempo sin que yo me diera cuenta. Durante casi dos horas interpreté el papel principal en la obra con la que fantaseaba. No había prisa por acudir a la caja. Cuando finalmente decidí irme, me llamó. No te rindas. La próxima vez ella vendrá. Y sonrió con complicidad. Me sonrojé de arriba abajo. Tan obvia resultaba mi expectativa. Era mi decepción tan fácil de percibir. Él me consoló. He estado esperando a una mujer toda mi vida. ¿Vino ella alguna vez? pregunté. Extrañamente vigorizado por haber topado con un hermano en la desgracia. Esa es otra historia. Ahora no tenemos tiempo para hablarlo. Pero usted tiene tiempo para ver la función que comienza en cinco minutos. No tengo dinero. No importa. Es una gentileza del teatro. O mía. O tal vez invitar a Dios. ¿Quién sabe? En retrospectiva, creo que fue Dios quien invitó. Primero, porque la actuación me impresionó con su poder furioso. Segundo, porque me di cuenta de que había un amor más fuerte que aquellos que lo experimentaban. Clavos de una de luna nos funden, mi cintura y tus caderas. ¿Qué se puede hacer ante esto? Busqué al generoso taquillero para darle las gracias una vez más, pero ya no estaba. Daba igual. Había encontrado a Lorca y al mismo tiempo había perdido a mi novia. Resultó que aquel clavos de luna nos funden no se aplicaba a nosotros. Pero las palabras permanecieron dentro de mí y todavía son la definición perfecta de la omnipotencia de Eros, como en el verso de Sófocles, el amor invicto en la batalla. Le descubrí a Lorca en Suecia, donde emigré, y con el tiempo comencé a asistir a todos los eventos que eran gratuitos. Las lecturas de poesía no solo eran gratuitas, sino que casi te daban un abrazo por ir allí. Y así fue como volví a leer a Lorca, traducido por Lasse Sederberg. He llegado a la línea donde cesa la nostalgia y la goda de llanto se transforma al abastro de espíritu. Sentí como si estas líneas estuvieran escritas para mí, que vagaba por las calles de Estocolmo en busca de palabras que convertiesen mis lágrimas en rocío. Qué alivio fue leer estas líneas, darme cuenta de que las lágrimas pueden convertirse en alabastro. Un consuelo tan grande como cuando mi madre me palmeaba la cabeza. Federico García Lorca era de Granadas, seguro que había visto en la Alhambra lo que se puede hacer con el alabastro. Es en lo concreto donde reside la poesía, decía mi padre. No sería hasta mayo de 2022 cuando las causalidades me pusieron tras la pista de Lorca. Mi libro de Mandra había sido publicado en España y mi editorial había organizado un viaje por España. Las ciudades se sucedían y yo estaba exhausto y emocionado. Bilbao y Denia, Madrid, Granada, Málaga y Mallorca, Salamaca, Barcelona, Coruña, Burgos, Barbastro. En todas partes, belleza, tradición, historia. Una gran sorpresa esperaba en Emporia. La primera colonia griega de ahí, el nombre Emporia que significa plenamente comercio. No eran señores ricos y poderosos los que llegaron allí. Con toda probabilidad eran emigrantes pobres. Entonces, como ahora, hubo momentos en Grecia en que Grecia no tenía sitio para todos. Luego se alejaron navegando. No podemos saber cuántos murieron durante esos viajes, pero los que sobrevivieron construyeron nuevas comunidades. Dí una breve charla al aire libre junto con Mónica Cústova y constantemente luchaba por contener las lágrimas al pesar que mi país, Grecia en realidad, tiene dos historias. Lo que pasó en el país y lo que los emigrantes de allí crearon por el mundo. Por fin encontraba un país de Europa que se parecía a mi Europa, que no aspiraba a convertirse en colonia americana, al menos no todavía. Cada día que pasaba mis ojos se hacían más y más grandes. Me sentía como un borracho que se despierta de una borrachera para caer en la siguiente. Tanta belleza por doquier. Tanto alabastro que en mi cabeza se había convertido en sinónimo de lágrimas. Fue una experiencia inolvidable. Ver las obras de los grandes españoles en el lugar adecuado. Ver en figuras el retrato de Freud que hizo Dalí en la uña del pulgar. Aquí. El Guernica en Madrid, cuyo poder atravesaba todo el cuerpo. El Guernica en Madrid, cuyo poder atravesaba todo el cuerpo. El Museo de Goya en Zaragoza. La Catedral Blanca de Burgos. Visitar en Mallorca el taller de Miguel Barceló donde el mundo renacía. Era casi más lo que podía absorber. Por la noche, en los distintos hoteles estaba exhausto y pensaba en lo que había dicho Hemingway sobre Anton Chekhov. En los primeros tres asaltos contra él, contra Chekhov, no tienes ninguna posibilidad. Debe durar al menos doce asaltos. Ya había hecho unas cuantas vueltas con España. El título de mi libro, Lo pasado no es un sueño, fue una respuesta a Calderón. Había visto películas de los grandes maestros Buñuel y Almodóvar. Descubrí grandes actores y actrices y disfruté del fútbol tiki-taka. Escuché a los grandes cantantes. Sin embargo, estas fuertes impresiones me impidieron obtener una especie de visión general. Estaba como un niño en una tienda de caramelos. Luego llegamos a Granada. ¿Estás cansado? No. Ok. Luego llegamos a Granada. El mismo nombre hizo instalar el tiempo y me trajo de vuelta a mi Atenas, a mi barrio, donde el cine se llamaba, por alguna razón desconocida, Granada, y donde había aprendido escrima como Errol Flynn, a sonreír como James Cagney, a babetuar a la Jean Gabin, a levantar las cejas como Humphrey Bogart. Toda mi pandilla se enamoró, a su vez, de Ava Gardner, Rita Hayworth, Michelle Morgan, Pascal Petit, Silvana Mangat. Éramos leales no a nadie, sino a todas. Luego hubo un tenor griego que cantó Granada con una potencia que nos hizo temblar las rodillas. Y a que era Granada sin saberlo que me esperaba. Pero Federico García Lorca estaba al acceso. Sabía que era allí donde lo habían capturado. Sabía que era peligroso ir allí, pero no pude evitar hacerlo. Él quería visitar a su familia y algunos amigos. A veces, el amor es más grande que el miedo. Pensé en mi padre durante la guerra civil griega. Una noche evitó que lo capturaran saliendo de nuestra casa un minuto antes de que los fascistas llamaran a la puerta. Probablemente, un amigo le había alertado. Pero regresó unos minutos después. Los fascistas estaban en casa e interrogaban a mi madre. Pero ella dijo que su esposo iba camino a la escuela. No le creyeron y uno de ellos le dio una bofetada dura en los oídos que se los taponó. Salieron de nuestra casa y yo consolaba a mamá y quería saber quién la había golpeado. Ay, mi niño, es un primo lejano y me salvó con esa bofetada. De lo contrario, quién sabe qué se les habría ocurrido hacer. Así fue. Es muy difícil distinguir a un amigo de un enemigo. Lorca también lo sufrió. Se dirigió a Granada, donde fue capturado e ejecutado pocos días después. Así es vivir en una guerra civil. Me imagino que una de las razones por las que los lectores españoles se conmovieron con mis libros es precisamente esa. También sé lo que es vivir una guerra civil o vivir después de ella. El tiempo cura todas las heridas, escribió Ovidio, con cierta justicia. Pero eso no es del todo cierto. El tiempo cubre nuestras heridas, pero vuelven a estallar. Una guerra civil es una herida así. Mi editor Joan me tenía reservada una sorpresa. El parque en memoria de Federico García Lorca se encuentra un poco a las afueras de Granada, en Alfacar, donde también vivió la familia Lorca. Es un parque hermoso, muchas avenidas, árboles viejos y grandes, arbustos y machizos de flores. La casa donde creció Lorca todavía existe. El arbolito que menciona en sus poemas ahora es grande y poderoso. Lorca siguió viviendo en lo que había descrito. Había enriquecido la vida. El museo en sí, la casa de verano de la familia, estaba cerrado, pero eso no importaba. El parque se planeó con la creencia de que el poeta había sido ejecutado cerca, pero nunca se encontraron restos humanos allí. Hoy en día se cree que Lorca fue ejecutado en Viznar, no muy lejos y enterado muy profundo en un barranco, en un lugar muy difícil de descubrir. Es muy probable que quienes ejecutaron a Lorca no tuvieran idea de quién era, pero la persona o personas que ordenaron la ejecución lo sabían muy bien. Sabían que mataron a uno de los más grandes poetas de España, pero a la tiranía tanto le da. Lorca nunca tuvo una tumba, aún no ha recibido sepultura. El poeta más grande de España es un vagabundo. Creo que es el único gran poeta sin tumba, dije. Joan negó con la cabeza. Diderot tampoco tiene tumba. No había nada más que decir. La tarde granadina llegó, dulce y despiadada. Estaba muy casado, pero no podía dormir. ¿Qué me había enseñado este gran país? Es importante permitir la coexistencia de diferentes culturas. No ha sido indoloro en ninguna parte, ni siquiera en España, pero aún así las tres culturas permanecieron en calles y plazas, en fortalezas, catedrales, mezquitas, sinagogas, en canciones y bailes. Es importante combinar lo que aparentemente no se puede combinar. Pasión con disciplina. Imaginación con una extraordinaria artesanía. En realidad, es más raro de lo que se piensa. ¿Cómo sería un Gaudí sin los hábiles artesanos? Y por último, lo que más me impresionó fue ver una idea detrás de todo. Si ves un arbusto afuera de un café, no es porque nadie lo haya cortado. Eso es porque alguien lo plantó. Hay un pensamiento detrás. Realmente, es un gran consuelo en esos cientos de pruebas. Guerra, pobreza, creciente desigualdad. En Europa ahora mismo no hay un solo país que se atreva o tenga la fuerza para tomar la iniciativa del cambio en las políticas de inmigración que ahora no son humanos, en las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático. El gran poeta griego Konstantin Kavafis, al que se homenajea en Mallorca con un monumento, ha escrito un poema sobre la ciudad que espera la llegada de los bárbaros. Pero los bárbaros nunca llegaron y el poeta concluye, quizás esa gente sería una solución. Bueno, señor presidente, señoras y señores, esta vez los bárbaros no necesitan venir, ya están aquí. Líderes políticos que odian la ciencia, que odian a los pobres, que declaran la guerra a los pobres, no a la pobreza. Que molestan niños y mujeres, que mataron a enemigos políticos, que atacaron otros países. Los bárbaros están aquí y no son una solución. Y nuestras sociedades que descuiden la justicia y la igualdad están condenadas a hundirse. Así que es hora de que digamos lo que pensamos. Sin embargo, son discursos silenciosos y simbólicos y tonterías de la parte de perros de guerra. La industria de la guerra va mejor que nunca y la guerra nunca ha resuelto problemas si no cree nuevos. Alguien debe decir la verdad. España, este gran país hermoso, puede asumir ese papel. Seguro que hay muchos a los que les cuesta, pero al menos están aquí donde se escribió Don Quixote. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.